Y adentro ando buscando una samba con sabor a piquillí que tenga la tonadita de los serranos de aquí. Es una estructura de caños de acero galvanizado que se ven ahí. Después tiene una cubierta externa, dos capas de aislante térmico y la tela. Eso se llama atrapasueño. Atrapasueño, sí. De allá tiene el baño y todo el agua que se utiliza acá en el baño es el agua que yo les contaba que se recicla. Ah, tiene un poco de agüita ahí. ¿No tenés papel? No. Me encantó. Parate. A parte me sorprendió el diseño de acá. Parate abajo de la lámpara. Hablá. Hola, hola, hola. Ah, mira. Hace una... No entendí. Hace un eco. Hola, hola. Ah, qué chistoso. Hola, hola. Ahora tú, Eros. Solo tú. Parate ahí abajo, Eros. Y habla. Y viene bien abajo. Y viene, brudo. Ahí. Ahí abajo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Bien abajo. Acá. 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 Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? Sí. En su jardín jugueteé. ¡Ay, gracias! ¿Te escuchas? No, 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 no. Hay un tono. En la milla del monte, al abuelo otra vez. ¿No lo sientes? Sí, sí. Pero solo el que está ahí abajo. Los que estamos afuera no lo escuchamos. Pero es rarísimo. Sí. Eh... Bueno, este es el bañito y ahora les muestro afuera. Está hermoso. Sí. No, no. ¿Para qué? ¿Ros? Perdón. No, no es lo mismo. A ver si... La piel. Me diste el sujeito y ahora te vas, ¿eh? Sí. Me diste el sujeito y ahora te vas, ¿eh? Me diste el sujeito y ahora te vas, ¿eh? Y esta planta va a ser el agua filtrado y después pasa acá, en donde está, va a ser el... completo en el proceso y el agua queda aquí. Limpia. 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 Lista para volver a usar. Y la usamos para riego. Tiene dos canitos de desagüe y cuando sube, eh... se riega aquella parte y si no, sacamos agua y regamos el resto de plantas. Hace el primer filtrado, esos que se llaman palustres. Y después cuando esas hacen el primer filtrado, pasa por el canito acá. Y esto estaba lleno de camalotes, estaban así altos. Limpia. Limpia. Y un día que hizo seis grados bajo cero. Se heló todo. Claro. Se congeló todo. Sí. Sí, yo también, mira. ¡Ah! Limpia. 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 El pelo va allá donde está ese caño que es el biodigestor. Y después que se llena el biodigestor... Oye, a mí no me gusta que me toquen la cara. La cara y el pelo es como que no. Las bacterias hacen también un proceso y consumen la materia fecal. Y eso después sube agua limpia que vuelve a la tierra. Claro que no. Es lo que va a poner tu hermano. Sí. Sí. Vamos a mandar a NET. Mi vida. Eh... Damasco. Damasco. El otro día la... El otro día la idea de... De ella. Guarda que pica. Vamos a probarla. Pica, pica. Sí. Sí. Pica. Sí. Sí. El aguaribaya es el que la produce, digamos. Ahora ya está todo seco pero el fruto es bien rosado. Así. ¿Ves? ¿Ves? Este es el fruto de la pimienta, Eros. No, no. A mí tampoco me gusta pero es bueno saberlo. Sí. Es medicinal. Bueno, la hoja de la guaribaya también se come y es picante. Te queda acá en la... Sí. Sí, sí. Después... Eh... A ver, otra que... ¿Por qué? No puedo hacer... No. El palo... El palo amarillo es de donde las abejas toman el polen cuando florece y se hace miel de palo amarillo. Allá adelante tenemos burro. Estas son aromáticas. Mi pueblito de tierra, mi rancho de adobe, ya ves que volví. Veo que todo ha crecido. Quise estar contigo, me siento feliz. Huele, huele. Con olor a limón. Y alguna de estas es... ¿Qué es? ¿Un limón? Sí. Una especie de yerbabuena pero como a limonada. Ah. Como una menta a limón. Sí, sí. Ando buscando una zamba, capilla del monte que te nombre a ti. Te digo que ahora ya se pasó. Claro. Pero... Es pimienta, pimienta. Es picante. Es muy buena. Yo me la llevo, te digo, ¿no? Sí. Porque es maravilla. Usted lo comió y me mandó un poco que lo ponga. Y el otro día vinieron... Dulce serrana pequeña, siento la nostalgia por ti. Subimos el Uri Torco, capilla del monte por verte de allí. Ay, mi pueblito de tierra, mi rancho de adobe, ya ves que volví. Veo que todo ha crecido, y si estar contigo me siento feliz. Ando buscando una zamba, capilla del monte que te nombre a ti.